Amén a sus enemigos. Hagan el bien por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a Dios, hermano. Mientras meditaba en estas lecturas para el día de hoy, la pregunta que el Espíritu Santo suscitó en mi corazón fue esta. O fueron estas. Número uno, ¿eres tú un David o eres tú un Saúl? ¿Quién es el que está viviendo dentro de ti? ¿El primer Adán o el segundo Adán? ¿El que viene del cielo o el de la tierra? ¿El terrenal o el celestial? Fui confrontado con eso, hermano. Y mientras seguí en el texto, la palabra me llevaba a esta palabra de la generosidad de David. Hacia su enemigo. Lo escuchamos. David tuvo múltiples oportunidades. Esta no es solamente la primera. Si se quedan en el primer libro de Samuel, desde el capítulo 19, ya está contando el relato de cómo Saúl quería liquidar a David. Porque permitió que ese primer Adán se arraigara en su corazón. Y fue un rey lleno de envidia, de coraje. Porque tenía puesto los ojos en lo terrenal, en el poder, en el honor. Sin embargo, David, como dice la Escritura, un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de las atrocidades y los asesinatos, el adulterio, a pesar de todo eso, Dios dice en su palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Que estaba más pendiente a su descendencia. Y a Dios se lo había revelado. Un hombre íntegro. Saúl intenta matar a David tres veces, en tres ocasiones. Y David tuvo dos oportunidades. Hoy es la segunda oportunidad. Y vemos cómo David tomó la lanza y el agua como símbolo de la autoridad y de la unción, de la frescura y de la llenura del Espíritu Santo que estaba con David y se había apartado de Saúl. Y fíjate que David no tuvo que tomar represalias en el asunto. Fue Dios mismo el que le abrió camino, el que fue desarrollándolo todo. Y Dios le había revelado en su corazón que la venganza es mía, hijo David. Yo doy el pago. Y lo hemos visto en los escándalos de la iglesia recientemente. Cómo vemos hombres del clero abusando de su poder. Pero el Señor me recordaba, mira, yo estoy purgando a la iglesia, la estoy purificando. Y estoy sacando a relucir y poniendo en tela de juicio al descubierto todas estas situaciones. Pero no nos toca a nosotros tomar venganza sobre el asunto. Es cuestión de orar, condenar, sonar el silbato cuando hay que sonarlo. Y la alarma y decirle a lo que está mal, está mal. Pero gracias a Dios que los líderes de la iglesia están reunidos atendiendo este asunto. David refleja, es la imagen de esta palabra que me topé en esta ocasión. La palabra magnánime, magnanimidad. David es una persona magnánime. ¿Y qué significa eso? Una persona que no es solamente altamente moral. Sino una persona especialmente dichosa porque muestra bondad y perdón. Él pasa por alto los insultos y no busca vengarse. Es alguien que es generoso en perdonar un insulto o una lesión. Una persona que está libre de resentimiento. Resentimientos mezquinos y vengativos. Y yo me preguntaba, ¿cómo nosotros podemos llegarle a los jóvenes? ¿Cuántas personas hay aquí de menos de 20 años que estén en la UCF estudiando high school, middle school, elementary? Levanta tu mano. Escucha bien estas palabras. Porque la pregunta va para ti también. ¿Eres tú David o eres Saúl? Quiera Dios que tú seas como David. Porque yo estoy seguro que desde en este momento ya tú has pasado por insultos de tus compañeros de clase. Te han hecho bullying. Te han dicho sobrenombres. Han resaltado, digamos, una parte de tu cuerpo que no tenían que hacerlo y te dolió. Y tienes eso ahí, y tienes eso ahí. Yo te digo que hoy tú tienes que perdonar a todos esos estudiantes que te han hecho eso. Que tienes que dejar eso atrás porque pueden pasar 20, 30, 40 años y te verás sentado ahí cargando con esa amargura, con ese sentimiento de venganza. Y te vas a estar haciendo daño por los próximos 10, 20, 30, 40 años. Hoy es un buen día para que tú, como dice la Escritura, ames a tus enemigos y dejes eso atrás. Y el Señor, que no nos está pidiendo algo que sea muy radical. Si todavía nosotros estamos esperando que estas enseñanzas de Jesús, de esta bienaventuranza, es como que muy radical, nosotros estamos mal. No hemos entendido nada del Evangelio de Jesucristo, que nos manda a ir más allá e imitar el amor del Padre. Y Jesús nos está enseñando cuatro principios fundamentales para nosotros modelar el amor del Padre. Número uno, dice, ama a tu enemigo. Y en el Antiguo Testamento no era natural el amor por los enemigos. De hecho, el odio por los enemigos era algo natural. Pero Jesús introduce esta idea en la que une el amor al prójimo con el amor a los enemigos. Jesús levantará la barra, como dicen en inglés. Jesús va a levantar la barra. ¿Y por qué lo hace? Porque el Espíritu Santo que habita en tu corazón, hermano querido, y habita en todo cristiano, nos hace capaces a nosotros de cumplir con esta exigencia del Señor. ¿Quién dice amén? Ok. De manera que el ojo por ojo y diente por diente ya no existe y eso no puede operar en la mente de nosotros que seguimos al Cristo de la gloria, al nuevo Adán. El segundo principio. A la persona que te golpea en una mejilla, ofrécele la otra también. Un amigo mío decía que yo debo ofrecerle la otra mejilla, yo voy a aplicar la escritura que dice, le voy a devolver el ciento por uno. Y Jesús no está promoviendo la pasividad o la resignación. No se trata de renunciar a tus derechos y quedarte callado ante las injusticias. Tienes que hablar cuando sea necesario, sin la necesidad de usar la violencia. Cuando en estos tiempos que Jesús está enseñando esto, hermano, los amos o cualquier persona que quería denigrar y pisotearle la dignidad a una persona, le daba con esta parte de la mano. En símbolo de repugna, que tú eres poca cosa, eres como un animal. Sin embargo, Jesús está diciendo, ofrécele la otra mejilla porque cuando te vaya a dar la segunda bofetada, te la va a tener que dar con esta parte de la mano. Y tú estás provocando a esa persona enemiga tuya a entrar en otra relación, en algo más profundo. Tú estás provocando una conversión en esa persona. Nosotros estamos ready para decirle a esos enemigos nuestros, yo no tengo ninguna cosa en contra tuya. Pero te hago la invitación, y eso es lo que hace Jesús, nos invita a nosotros a ir al caos de esa persona, a la crisis, a la maldad, a la perversidad, para provocar un cambio. Porque tú y yo somos agentes de cambio. Hay algo que Dios mira en la persona, en tu enemigo, que Dios quiere. De manera que si nosotros podemos ser las personas más piadosas, las personas más santas, comernos la Biblia, venir a todas las misas, y amar a muchas personas. Pero si hay una persona que usted todavía tiene algo ahí, una raíz de amargura y una falta de perdón, eso nos descualifica a todos. Y qué pena que estas situaciones se dan en la familia. Pero yo sé que la unción de Dios está aquí hoy. El Espíritu Santo, hermano, está activo en ti. Ojalá y escuches lo que el Señor está diciendo. Por eso lo dijo en la bienaventuranza al principio a los que oyen el mensaje. Son los discípulos que vienen a aprender. Las multitudes vienen a que los entretengan. Número tres, la regla de oro. Tratar a los demás como quieren, como tú quieres que te traten a ti. Está puesto aquí en el cartelón, en el sign aquí de la parroquia cuando usted entra. Y es algo muy lindo porque también esta idea se encuentra en el budismo, en el islam, en el taoísmo, en el hinduismo y muchas otras religiones. Pero Jesús le da un nuevo sentido y lo llevará más allá del sentido de la reciprocidad. Tú me haces y yo te hago. Jesús nos va a desafiar a buscar el bien de todos, incluyendo nuestros enemigos. Incluso aunque no se lo merezcan. Jesús nos está pidiendo que llevemos amor, bendición y oración a su entorno, a esta persona que te ha hecho mal. Pero no hay necesidad de condenarlo. Cuarto principio son tres exhortaciones. Número uno, deja de juzgar y no serás juzgado. Esto se malinterpreta mucho, mucho. Número uno, podemos juzgar los comportamientos particulares y conductas pecaminosas. Somos profetas y no necesitamos renunciar a nuestra capacidad de dar nuestra opinión y discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. El pecado es pecado y hay que señalarlo y hay que condenarlo. Lo que nosotros no podemos hacer es dictar la eternidad de esa persona. Si la persona va para el cielo o va para el infierno. Pero podemos pasar juicio sobre situaciones. Por ejemplo, hace una semana vinieron dos hombres casados por lo civil, dos hombres gay, a una parroquia del estado de Minnesota a presentar a su bebé, que es un bebé de probeta, que es algo que va en contra de la enseñanza de la iglesia. En contra de la moral cristiana, a presentar a su bebé. Y el párroco le abrió el ambo para que ellos, y el comentario que hicieron fue, bueno Jesús también tuvo dos padres y mira que bien salió el muchacho. Y después de eso la iglesia se levantó y empezaron a aplaudirlo. Yo no soy homofóbico, pero la iglesia tiene unas enseñanzas. La sana doctrina de la palabra de Dios no se puede comprometer. Estas personas también están llamadas a la santidad, igual que tú y que yo, a un proceso de conversión. Pero esas cosas hay que denunciarlas. Y número tres, perdóname, la exhortación número dos, perdonar, y serás perdonado. Nunca podremos entender la misericordia de Dios si no sabemos cómo perdonar. Y cada vez que hacemos el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si todavía hay una persona ahí, si todavía hay un rasgo de Saúl en tu corazón, esto es nuestra propia condenación cuando decimos perdona nuestras ofensas. Yo estoy compartiendo esto contigo hermano, es tu decisión. Si tú te quieres ir por ahí con la misma raíz de amargura, con los mismos sentimientos, pero el Señor está aquí hoy, en esta mañana, en esta tarde, para liberarte de eso. Y número tres, dar regalos. Dar y regalos serán dados a ti. No solo dar cosas, sino entregarte a ti, tu persona, de todo corazón. Una entrega total. Voy a concluir con esto, y no le tomo más tiempo, pero quería compartir algo que me sucedió. Yo, hace unos cuantos años, cuando trabajaba en el aeropuerto de aquí, Internacional de Orlando, trabajaba con un individuo que me enseñó mucho sobre las finanzas, sobre cómo ahorrar dinero. Lo consideraba como una figura de padre. En esos primeros años donde yo me establecí en este país, estaba buscando un poquito de comprensión y alguna dirección y sabiduría. Y este señor me abrió las puertas de su casa, yo iba a su casa a cenar. Él venía a la mía, hicimos una buena amistad. Y una situación en el trabajo bien incómoda, él canceló unos negocios, utilizando mis credenciales, buscando un revenue, una ganancia. Y sin yo saberlo, lo hizo a mis espaldas y me confrontó mi manager, me llegó a la oficina, a mí me suspendieron sin paga. Comenzó una investigación y como a los dos o tres días me llaman que me reporte de nuevo, después de la investigación resultó ser que este amigo mío había confesado lo que había hecho, sabiendo las responsabilidades que yo tenía. Yo tengo una hipoteca, yo tengo dos hijas pequeñas, tengo pagos de carros, tengo muchas responsabilidades. Mi esposa no estaba trabajando en el momento. Y este individuo abusó de mi confianza e hizo cosa tal. Después que sucedió esto, seguimos trabajando juntos por un año, abriendo la oficina a las siete de la mañana, y por un año yo nunca lo miré, nunca le dirigí la palabra. Aún mis compañeros de trabajo instigaban, cada vez que me pasaban por el lado, mira Jorge, te está mirando mal porque no te levanta ya y le dice dos o tres. Como hizo Avisaí con David, déjame yo clavarle la lanza en la sien, que a ti ni te van a echar la culpa a ti. Pero de todas maneras yo lo dejaba ahí. Yo renuncio a ese trabajo, tuve un encuentro personal con el Señor, empecé de nuevo a venir a la iglesia, estoy en mi oficina, en mi nuevo trabajo, en mi oficina lo más chévere, y el Espíritu Santo me visitó. Me dice, Jorge, a mí de verdad me agradece, me place que tú estés en la iglesia nuevamente sirviéndome, pero yo tengo algo en contra tuya. Y el Espíritu Santo viene a nosotros, no a condenarnos, sino a convencernos, a convencernos de que hay acciones que hay que tomar. Y yo le dije, ¿qué pasó Espíritu Santo? Tú tienes unos asuntos pendientes y necesito que llames a tu amigo ahora. Y yo, ¿qué? Yo, ¿pero por qué? El orgullo. Yo no tengo que llamarlo a él, es el que tiene que venir aquí a arrodillarse y pedirme perdón. Jorge, levanta el teléfono y llámalo. Hermano, y en contra de mi voluntad, yo cojo el teléfono, lo llamo, y yo me empecé a excusar con él. Y hermano, y esto yo no lo digo para autoglorificación, porque mi naturaleza es responder de otra manera, agresiva, violenta. Yo vengo de la calle, me crié en San Juan, en Puerto Rico, viviendo una vida loca. Mi naturaleza no es esa, pero le expreso mis disculpas, ¿verdad? porque yo tenía mucho amargura en mi corazón, mucho odio, y el que estaba avergonzado era él. Pero hermano, tan pronto cruzamos unas palabras, yo enganché el teléfono, le pude decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, amén. De verdad que me siento, me siento liviano, me siento liberado. Y te lo digo una vez más, no es porque yo sea santo o el más piadoso del mundo, lo que pasa es que el Espíritu Santo que vive en mí y que vive en ti, te capacita para hacer cosas radicales. que cuando estás conectado con tu Creador y meditas en lo que Él hizo en la cruz, se hace fácil y es para tu propio beneficio. So que en esta mañana nosotros, yo desde aquí veo a muchos Davids, pero quiera Dios, yo no leo los corazones, quiera Dios que ningún rasgo de Saúl se quede arraigado en tu corazón, en tu mente y no tomes las acciones necesarias para que puedas caminar en el gozo y en la salvación del Señor. Que Dios te bendiga.